Buenas tardes a todo el mundo, soy Rafael Valentín, Rafa para las amistades, hoy en Combatiendo el Islamiento, conversando con Black Thunder Rising, tenemos el gusto de tener con nosotros a Diego Rollo, vocalista de Salduye, una banda genial de Zaragoza, de Aragón. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rafa, pues aquí estamos, pasando el ratillo en casa. Sí, no, no nos toca otra. No queda otra. No nos queda otra, pero bueno, hay que intentar llevarlo lo mejor posible. Y mira, tú tienes una sonrisa, ya es más de lo que mucha gente hay verdaderos dramas, ¿no? Padres con críos, que claro, que los críos pues ya están desesperados, ¿no? Pobres. Y bueno, hay escenario de toda clase, pero en fin. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo estáis la banda? ¿Cómo está el panorama en vuestra tierra, en Zaragoza, en Aragón? Pues a ver, en Aragón tenemos suerte que no es de las comunidades más afectadas. Realmente tenemos bastantes casos, creo que están en unos 2.700 ahora mismo. Aún así ha habido unos 150, 160 muertos también ya aquí en Zaragoza, que no son pocos, es una auténtica pena. Pero bueno, yo creo que más o menos la gente lo va sobrellevando lo mejor que puede, intentando hacer unas rutinas para no caer en la locura y bueno, estar ahí el día a día. Hay que resistir. Rollo Asterix y Obélix, ¿no? Además, mira, es divertido hablar contigo de Asterix y Obélix. De eso ya tendremos rato. En todo caso, esta situación ha frustrado alguna de vuestras fechas que tenéis previstas por toda la península. Claro, ¿cómo conlleváis esta situación? ¿Cómo van a la hora de programar? Claro, ¿os ha dejado fechas? A ver, está un poquito complicada la cosa, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, nosotros de momento hemos tenido que suspender tres fechas que habíamos anunciado ya, pero de las que no habíamos anunciado hemos tenido que cancelar también. Entonces, tenemos ahora ahí, estamos moviendo unas ocho fechas. Anunciamos hace poquito que ya teníamos recolocadas León y Coruña. Nos queda anunciar otra fecha más, que la diremos este sábado, en un directo que hacemos en Insta a Dani como yo. Entonces, ahí... ¿El sábado a qué hora? A partir de las 10. ¿A partir de las 10? Pues genial. Pues estaremos muy pendientes. Aprovecharemos para dar algunas nociones de toda la programación que estamos gestionando, cómo estamos llevando todo y qué es lo que se viene por delante. Y luego, pues bueno, hay otras fechas. Ha habido algún festival por ahí que todavía no se ha podido anunciar y no se va a anunciar. Alguno que nos ha anunciado y veremos a ver qué pasa. Pues bueno, sobrellevamos como podemos. Estamos intentando pasar todo a después del verano por no pillarnos mucho los dedos. Y lo que no se pueda ya para 2021. Vamos a ver también un poquito por dónde van las medidas que nos va a imponer el gobierno en cuanto a todo lo que son espectáculos con grandes afluencias de público, en salas en las que claro, pues la proximidad es lo que más al día está. Y por lo tanto, pues vamos a intentar ahí un poquito cumplir toda la normativa que nos impongan y a la vez intentar complacer a nuestros fans. Genial. Todas estas noticias las vamos a seguir con muchísimo entusiasmo porque ahora mismo cualquier noticia de este tipo. Como le decía anteriormente, hemos tenido el gusto de entrevistar a Tino Evia, de Reveal, de Darkstand. También, bueno, a Lorenzone, que es el presidente del pub de Heavy Metal de Roma. Yo hablo italiano, entonces con él hemos podido hablar sobre su situación también en Italia. Recientemente, pues con José de Sauron, el bajista, y ayer con dos historiadores de cómics. Entonces, cualquier noticia de aquello que nos llena y que es lo que trabajamos en el canal, Heavy Metal, literatura, cómics, manga, anime, etcétera, pues nos sienta de maravilla. Entonces, genial, Diego. Salduye, contáis con tres discazos a vuestras espaldas. El primero, espero pronunciarlo bien, es Involk, en el 2014, Velos en el 2016, y el más reciente es Viros Veramos, en este pasado 2019. Dado lo reciente que ha sido vuestro último lanzamiento, es un poco pronto de terminar, porque el patio es el que es. Pero tenéis pensado, además de todas las fechas que estáis recolocando, ¿estáis aprovechando para componer? ¿El disco aún está lejos? ¿Un disco nuevo? A ver, pues, más o menos, te puedo adelantar alguna cosilla, tampoco mucho. Sí que es verdad que le estamos dando algo de prioridad a todo lo que es terminar la gira. Nos está siendo complicado, porque, bueno, aparte de ser la gira, también he coincidido que es nuestro décimo aniversario, y tenemos planificado hacer alguna cosita especial. ¿Qué ocurre? Que, pues, con toda la contraprogramación que está habiendo ahora de todas las fechas de bandas que han tenido que cancelar, marzo, abril, mayo y seguramente junio, pues, claro, están pasando todas las fechas después de verano, incluso inicios del 2021, y nos está siendo difícil poder encontrar, pues, tantos salas como, bueno, como espacios en los que no coincidamos, a lo mejor, mismos géneros, o coincidamos bandas que, a lo mejor, pues, bueno, habitualmente hemos trabajado juntas y ahora, pues, no vamos a hacernos la competencia directa. Pero, bueno, sí que es verdad que también estamos trabajando ya algo en la composición del nuevo CD, y eso, pues, bueno, pues, poquito a poco lo mismo. Iremos desvelando alguna sorpresita más de cara a las siguientes semanas, también, pues, por lo que te decía. Un poquito, pues, para ir dándole algo de contenido a todos nuestros fans, que no vayan viendo que solo nos quedamos en casita sin hacer nada, sino que vayan viendo en todo lo que se va, todo lo que se va fraguando aquí en la familia de Sarduye, que somos muchos. Sí, maravilloso, Diego. El otro día, precisamente, hablaba también con el bajista de los Auron, de cómo en nuestro país ha venido cambiando, afortunadamente, la perspectiva en torno a lo que viene siendo todo el género de lo que vamos a llamar full metal por aglutinar a todas las familias, ¿no? Algunos le llaman viking metal, porque tiene más características, ¿no?, del folclor escandinavo, los Al-Storm le llaman pirate metal, ¿no? Entonces, cada uno le llama de una manera, pero al final, yo creo que la etiqueta para aglutinar a todos los que tenéis un elemento celta es la de folk metal, ¿no? Entonces, más allá de New, que es una banda con un montón de décadas a sus espaldas, o Mago de Oz, sí que es cierto que Sauron, con Arsamandil, Andevir, abrieron un poco un camino en el cual, afortunadamente, en los últimos 15 años, parece que ya no es de uso único y exclusivo del norte de Europa el hacer este tipo de metal. Es decir, ¿estáis vosotros? ¿Está Celtiberian? ¿Está Celtian? ¿Está Lepoca? ¿Está Norland? ¿Cómo valoráis este cambio de perspectiva? A ver, pues sí que es verdad que a nivel personal nos gusta también que se haya dado este cambio de tendencia, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor hace 20 años seguía imponiéndose un poquito más el power o el trash. Pues bueno, se va haciendo un cambio un poquito de perspectiva y dentro de lo que es el folk metal, así por decirlo así, genérico, se tocan muchos matices distintos. Al final, cada uno intenta aportar, pues, una parte más armónica, otro es una parte un poco más bruta, intentar meter algún elemento como pueden ser instrumentos tradicionales de tu propia tierra o intentar un poquito innovar ya no solo en coger la parte eléctrica y darle a la gente, pues, un concierto meramente eléctrico, ¿no? Sino, pues eso, poder un poquito, pues, innovar. Hay quien añade violines, añadir whistles, incluso alguna zanfoña, pues, te van dando, pues eso, otros matices a la hora de escuchar el género que al final, pues, te acaban atrapando. Genial. Porque, precisamente, la siguiente pregunta iba en torno a eso. En nuestro país, tan rico en leyendas, en cultura, en historia. Salduye, habláis sobre todo de historia de los pueblos preromanos. ¿A qué se debe ese interés? Bueno, sí que es verdad que aquí yo me incorporé un poquito más tarde a la banda, que ya estaba, pues, bueno, este germen histórico ya estaba muy bien cuajado y muy bien elaborado, pero sí que es verdad que ya solo tienes que ver el nombre de la banda, ¿no? Pues, Salduye, pues, es la ciudad que estaba mucho antes de que se hiciese la colonia romana de César Augusto, ¿no? Entonces, bueno, pues, estos pueblos que teníamos aquí alrededor de, pues, de toda Iberia, contando con toda la parte de, pues, eso, Portugal, España, los pueblos galaicos franceses, al final, todo acaba fluyendo, ¿no? Hoy es una historia que está muy poco investigada. O sea, se desconoce todavía muchísimas cosas de ella y eso es algo que a Salduye nos gusta mucho porque al final lo que damos es un toque de contenido histórico, un toque en el que generalmente el resto de bandas no se suele meter y aunque no dejas de lado la música, que también le echamos muchas, muchas horas de elaboración y las letras también las trabajamos mucho, lo que intentamos es dar un contenido en lo más ajustado a las investigaciones tendentes que haya ahora misma. Es decir, pues, investigaciones como, por ejemplo, puede ser la parte de Sedeisken, la canción de Sedeisken, que la tenías ubicada en el cabezo de la Zaila, pues, que encima no esté de aquí cerquita, pues, es un poquito intentar, pues, eso, ir viendo un poquito las distintas investigaciones que se llevan y conforme a ello, pues, elaborar, pues, una temática que a la gente le llegue. Y no es fácil. Nuestra última pregunta, Diego, durante el confinamiento, aparte de todos los líos burocráticos que tenemos cada uno, ¿qué leéis, qué veis, qué escucháis, qué recomendáis para que el público amenizar este reto, que no tiene precedentes? ¿Cómo sobrellevarlo? ¿Qué recomendáis vosotros? Pues, a ver, mira, a nivel personal, ya te digo, al final, Salduye, somos... ocho maromos, ¿no?, que compartimos un local con nuestras locuras y desventuras, y cada uno tenemos nuestros gustos, nuestras prioridades, nuestra forma de vivir. Yo, por ejemplo, bueno, ahora, pues, en este confinamiento me toca trabajar desde casa. Al final, echas más horas de trabajo aquí en casa que en la oficina. Sobre todo, pues, bueno, actualmente, ¿qué estoy leyendo? Pues, si te digo la verdad, mi lectura habitual ahora mismo es el BOE. O sea, me toca... Sí, me toca leérmelo, analizarlo y ver cómo lo podemos aplicar a la empresa, porque yo me encargo de los recursos humanos y en el ámbito laboral tengo que estar 100% al día y me toca, pues, prácticamente, únicamente estoy leyendo eso ahora mismo. ¿Qué aprovecho? Pues, aprovecho para escuchar música. Aprovecho para poder estar con la musiquita puesta todo el día, así que últimamente estoy muy, muy enganchado a Unless the Archers. Me parece un grupazo pero bestial. Y luego también ahora, pues, con Mirad, también estoy dándoles a Idurete, que también... Ah, Mirad, lo tengo que comentar. Sí. Pues, también me gustan mucho. Y, bueno, a nivel de series o películas que podamos estar viendo ahora, bueno, yo soy también, bueno, bastante friki, me gusta mucho la Seifi. Ahora mismo hemos empezado a ver la del Mandalorian, Star Wars. Y, pues, creía que no iba a estar tan tan bien y me está empezando a enganchar. A la vez, estamos viendo también la de... ¿Cómo se llama? The Fucking World o algo así. Sí, The End of the Fucking World. Esa, esa, The End of the Fucking World. Que también es muy extraña, la verdad es que la serie es muy rara, pero está interesante. También está bastante bien. Y, bueno, pues, eso, intentamos también compatibilizar un poquito las cosas porque, al final, tenemos que repartir trabajo entre mi mujer y yo. Tenemos a la Peque en casa. Aquí, al final, el tiempo se hace corto. Te decía lo de que, claro, que hay papás que con las Peques, claro, no entienden, que no pueden salir a casa, que no pueden dar el paseo, ni pueden ir al parque. Aún estos tenemos suerte. Tenemos suerte. Tenemos suerte porque todavía es muy, muy peque, que, bueno, un año y medio y todavía no entienden mucho qué está pasando. Sí que hay veces que se va a la puerta y te la señala, pero no comprende este paso del tiempo, cómo va muy bien y se nos está haciendo fácil con ella. Pero bueno, al final, cada uno tiene que intentar capear como pueda y entretener y entretenerse. Que si no, esto se hace duro. Saldremos de esto y saldremos fortalecidos, Diego. Así es. Yo espero que, si no, dentro de este paso de fechas, si no venís a Barcelona en lo más pronto que sea tras el confinamiento, como ya os prometí, me acercaré por Zaragoza, que siempre es un placer. Allí ir luego a los infernos, al trilogy y todos los... Y a la escopía. El utopía.